Hace un mes más aproximadamente contraté un cuidador para mi hijo que tiene 21 años, que tiene parálisis cerebrales, cuadripléjico, distónico, disquinético, total dependiente. El chico este, cuidador, me lo trajo un conocido que trabaja en Apace. Empecé a perder dinero aquí en la casa. Escondí a la plata y de última volví a perder la plata. Me prestaron, volví a desaparecer el dinero. Y bueno, ya la última vez que me perdí el dinero, o sea que se me perdió la plata que yo había guardado, fue el día miércoles a la mañana. Entonces yo ya venía pensando en contratar cámaras de seguridad y llamé al chico que ven y me coloque las cámaras. Era para ver con quién me robaba. Ayer he decidido salir a la farmacia y ver desde mi celular en qué es lo que estaba pasando en mi casa y veo que él entra a mi dormitorio y me revisa la cartera, la billetera, todos los cajones, todo. Y mi peor descubrimiento fue ver cómo maltrataba a mi hijo. Le tapaba la cabeza con la almohada y le pegó en varias oportunidades. Después temprano también le pegó en la pierna cuando estaba dormitando. Lo hizo asaltar, bueno, con un toallón. Fue mi hijo maltratado. Fui a la policía, me atendieron muy bien en la seccional 32. Y bueno, vinimos con varios policías y la oficial y los detuvimos porque estaban las cámaras que yo mostré de prueba. Esa persona está estudiando para enfermero, tiene certificado de cuidador y no puede ser de que esté al cuidado de gente vulnerable como en el caso de mi hijo.